¿Habas entendido que antes de dedicarte a la música te dedicabas a algo totalmente diferente? ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, bueno, yo fui siempre muy inquieto. Yo jugué a béisbol. Muy bien, y ahí estamos escuchando un poquito de su voz y voy a presentarlo. Está con nosotros, tenemos el placer de tenerlo. Por favor, los aplausos para Evi Herrera. ¡Qué le va! Muy buenos días, bienvenido. Qué lindo saludarte y a todos los que están en sintonía, por supuesto, reciban un fuerte abrazo. Rebozado de cariño, de agradecimiento y de mucho merengue de la República Dominicana. Y aparte aquí la gente te espera siempre con mucho cariño. Estábamos conversando un poquito antes de entrar ahí al vivo, que ya venías teniendo varios días de presentaciones aquí en nuestro país. ¿Cómo te está tratando la gente? Demasiado bien siempre, desde el año 2000 cuando empecé fuertemente en el Perú, a raíz de pegadas de canciones como Pégame tu vicio, como esta, Cómo hago, Ajena y muchas más. Tuve una presencia muy, muy latente y muy presente en todo el Perú. Hasta el 2017 hice pausa, me fui por Latinoamérica, por todas partes. Y a raíz de canciones que se han pegado aquí en el Perú, como Amor Vuelve, la verdad que estamos felices. Hicimos la semana pasada cinco conciertos por el Perú. Tacna, Piura, Tarapoto, Chiclayo y Cañete. Cañete, que lindo. Y por ahí viene algo importante este fin de semana. Este fin de semana hay celebración, ¿cierto? Sí. Porque tienes algo que contarle al público y además hacerles la respectiva invitación. Por supuesto, a toda mi gente de Lima y donde quiera que nos estén viendo, están invitados porque estamos celebrando, estaremos celebrando mi 35, Eddie Herrera, 35 aniversarios, con un gran concierto en el Círculo Militar de Jesús María. Ahí tendré cinco invitados de lujo y uno de ellos es mi querido hermanito Álvaro Roth. Álvaro Roth, que va a estar en instantes con nosotros, también vamos a conversar con él. Pero además de estos clásicos que nos ponen siempre a bailar y a gozar, esta colaboración Amor Vuelve con el Grupo 5, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que contactan? Sí, en el año 2022, lo recuerdo como ahora, el equipo de Grupo 5, Jimmy Jaipen y también el mismo Cristian, nos contactaron para invitarme a ese concierto que realizaron en el anfiteatro de aquí de Lima. Una de las noches y yo con gusto acepté y el mismo Cristian... Estamos viendo algunas imágenes justo en pantalla de la presentación. Ah, ese fue esa noche, a casa llena, entonces Álvaro me propuso cantar, grabar esta canción Amor Vuelve, pero era como 70% cumbia y no tenía los elementos de merengue. Yo le dije, Cristian, dame la bata, déjame grabar el tambora, güira, conga, piano, bajo, dominicano. Cambiamos, vamos a cambiarle la introducción. Le encantó la idea, grabamos todo en Dominicana esa parte del merengue. Y ese día, estas imágenes que están viendo ahí, ahí la canté por primera vez. Lo que les quiero decir es que esta grabación que están viendo ahí es el video y el audio original del concierto. Mi voz, la animación, todo lo que ven y ya saben el resto de la canción que ha sido un éxito grande en todo el Perú. Ahora, es difícil para todas las personas que por ahí se están iniciando en el tema de la música, que es un rubro que aquí en Perú está haciendo ese caminito como de a poquitos, no es tan sencillo. Además, tengo entendido que antes de dedicarte a la música te dedicabas a algo totalmente diferente. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, bueno, yo fui siempre muy inquieto. Yo jugué béisbol casi profesional con un muchacho y también estudiaba arquitectura. Arquitectura. Hice tres años de arquitectura en mi pueblo natal, Santiago de los Caballeros. Entonces, a los 20 años me tocó las puertas el maestro Wilfrido Vargas para que yo fuera uno de sus cantantes. Pero yo no era cantante de merengue, yo era cantante romántico, de rancheras, de baladas. Y le dije, maestro, yo no canto merengue. Dice, no te preocupes, papi, así como habla él. No te preocupes, papi, que tú vas a estar cantando merengue en pocos días. Así fue y grabé la primera canción que se llama El Jardinero. Y ahí empezó mi carrera. Y El Jardinero va a cumplir el año que viene 40 años de grabado. Yo cumpliré el año que viene 40 años en total y ya estoy celebrando ya mis 35 años y mis 35 años. ¿Y podría, sin incomodarte, tener la oportunidad de que nos cantes un pedacito de esta primera canción que da paso a esta carrera tan importante? Bueno, la primera, por supuesto que sí. La primera canción se llama El Jardinero. ¿Y le bajamos? Se llama El Jardinero. Pero no sé si aquí, quizás sonó, no sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiemblas cuando te hablas. No sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiemblas cuando te hablas así. I found Donald Passatess. Everybody knows that who's the best. Que era un rap. ¡Qué rap! Yo hacía rap en inglés y en español. Y eso fue una locura en el mundo. Ahí están las imágenes. Jorge Gómez, mi excompañero. Él hacía la primera parte. Y ahí... Ahí está. Mírame cómo veo yo con el pelo largo ahí, fuera. ¿Qué tal vos? Uy, esa fue yo. ¡Mira! Cuidado, mira, mira, mira cuánto flow había ahí. El pelo largo. El pelo largo. Yo entraba a una piscina y me llegaba el espaldota allá abajo. El pelo. Esos eran los tiempos, claro. Iban cambiando, por supuesto, también los looks. Y otra de las canciones que, por supuesto, nos ha puesto a bailar es Pégame tu vicio. Que la escuchamos constantemente y hasta el día de hoy la disfrutamos. Nos regalas un pedacito. Sí, hombre, Pégame tu vicio. Es una de mis canciones más grandes. De hecho, se los digo. Es con la canción que yo abro cada concierto. Porque no hay... Hay muchas que puedo abrir, pero... Pégame tu vicio, mami. El vicio de tus labios. Ay, no me importa si eres una perdida. Si bebes, si fumas. A mí no me importa lo que diga tu abuela, tu mamá. Pégame el vicio de tu boca. ¿Qué tal vos? Por Dios. En vivo, señores. En vivo. El vicio de tu boca. Gracias por ver el video.